Bueno, aquí estamos en un lugar agrícola, vamos a pasar a volver en la estancia porque tenía una enfermedad de la franquia que es natatoria, entonces vamos a pasar por allá cuando en uno lo dejamos tres días acá en la piscera para recuperar, dejamos sin comer para que se le podría quedar quitar, él come muchos vegetales y después mi papá le dio un arroz, entonces ahora lo vamos a pasar porque ya está mucho mejor, entonces empieza para sacarlo, hay que tener mucho cuidado porque si podemos sacar alguno más de los peces y eso es rápido porque si no se va a quedar mal, ya lo sé Gordi, muy rápido, ya lo sé entonces aquí tenemos a Gordi, ahí tenemos a Gordi, nuestro pez Gordi, vemos que está un poquito agitando, amores, y entonces lo vamos a llevar a la estancia con su hermanito bueno, aquí está Gordi, bueno, aquí está Gordi, si no, ya se traje un suelo, porque él ya está fuera, bueno, aquí se quedaron algunas plantitas, ahora lo vamos a climatizar poniéndolo en el tanque, sé que está lleno de agua, no se quiere ir ya, pero todavía no puede porque lo vamos a climatizar, y ahí está un poquito estresadito, no se por qué está, debe estar, debe estar así, no sé, bueno, aquí está Gordi, vamos a pasarlo para el tanque, ya voy a poner el bol, vamos a ver si se acostumbra, ya salió y se va para abajo, ahí está, con sus amigos y ahora los demás están felices, entonces, ahí está con los demás, si te gustó el video, dale a like, nos vemos en el siguiente video, y y Gracias por ver el video.